Vamos a aprovechar, mientras Ander va filmando las patatas, a contestar a una pregunta que nos habéis hecho al teléfono del programa que nos ha parecido muy interesante. Caixo Bicote, mi mamá es de las que ya empieza a ir a la concha en cuanto salen dos rayos de sol y puede ponerse el bañador sin resfriarse. ¿Cuánto tiempo se puede estar al sol de forma segura? Con crema buena, eso sí. Es para decirle que no pase tantas horas. Nos lo pregunta Arantxa de Donosti y nos hemos ido a donde el doctor Soto, que es dermatólogo de aquí de Donosti, a que nos conteste esta pregunta. Ya empezamos Arantxa con las preguntas a medida que se acerca la primavera y el verano sobre el sol. Teniendo en cuenta que el sol produce daños en buena medida irreversibles y que los vamos a observar en el futuro de nuestras vidas como envejecimiento prematuro y cáncer, hay que protegerse. Por ejemplo, te pongo mi ejemplo. Con mi tipo de piel, que me acabo poniendo moreno pero me cuesta un poco y me quemo si me descuido, yo un día de mucho sol en el centro de la playa de la concha me voy a quemar, si es a mediodía, aproximadamente en 20-30 minutos. Yo necesito ponerme la crema. Y con una crema de protección siempre de índice máximo, de índice 50. Porque como nos vamos a dar poca cantidad, que es lo que hacemos, y la vamos a extender demasiado, el índice va a bajar. Siempre 50, reponerlo periódicamente y comprar marcas que nos garanticen que lo que hay en el envase se corresponde con la publicidad que dan. Hay que protegerse y no solo con las cremas. Sombrero, prendas de vestir, tu salud y tu belleza, las dos cosas están comprometidas. O sea que a la más, sí, protección solar. Si a mí me riñe yo, ¿no? ¿Por qué no me doy crema para ir a andar en bici? Es súper importante echarse crema, aparte de porque te protege del melanoma, que ya no solo es quemarte o no quemarte, que es lo que dice el doctor Soto, que es el daño en la piel, sino aparte ya también por motivos estéticos, que la piel, el mejor... Mira, a mí una vez, cuando me metí un toñazo, me di en la cara y se me quedó fatal, me dijo Lourdes, la dermatóloga, me dijo... O sea, el mejor antiarrugas, lo mejor que te puedes echar, mejor que cualquier crema o cualquier cosa, es protección solar. Súper importante. Lo que pasa es que también es importante exponernos al sol, porque ya sabes, por ejemplo, que la vitamina D, aparte de que la podemos comer en alimentos como el huevo, los pescados azules, en general los alimentos de origen animal que tienen un porcentaje de grasa bastante alto, también necesitamos exponernos al sol aproximadamente como 15-20 minutos al día sin protección solar, evitando las horas centrales del día, para poder sintetizarlo. Entonces, ahora estamos teniendo el problema de que, claro, muchas veces en nuestro día a día, a pesar de que en general vivimos en sitios en los que sí hace sol, o sea que tenemos muchas horas de luz, no como en el norte de Europa y así, no estamos expuestos, porque ¿qué es lo que ocurre en invierno y parte del otoño? Pues que salimos de noche de casa, estás en una oficina y vuelves de noche a casa. Entonces la exposición solar no es diaria ni muchísimo menos. Lo que a mí me ha pasado con el confinamiento, vitamina D... Aparte de por el confinamiento, pero yo llevo detectando, nosotros pedimos siempre analítica, y en esa analítica pedimos vitamina D cuando empiezan con nosotros, y te sorprendería la de gente que tiene insuficiencia o incluso déficit ya de vitamina D, y el déficit de vitamina D acarrea problemas serios de salud. Por ejemplo, la vitamina D se necesita para fijar el calcio en los huesos, para absorber ese calcio que comemos por dieta. Yo mira, he ido a andar en bici y ya no estoy pálido. Ya, pero eso durante todo el año, a eso me refiero. Ya, pero en los brazos estoy más blanco que un palomo. Que además... Pero da igual donde estés, no estés moreno o nada, sino que estés expuesto al sol, que no lo estamos. Cuando vamos a esquiar nos damos crema, y cuando se sale a hacer deporte hay que darse crema igual. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Yo me doy todo el año crema de sol. Porque como sudas, brillas, y te da más. Como los cacharritos que pone Garía y para que haga... Hay que tener cuidado, que se han hecho una de burradas. Yo me acuerdo, iba a decir en mis tiempos, pero había gente que se ponía refresco de cola en la cara, se ponía así para que le refleje unas burradas. Yo siempre me acuerdo que nosotros íbamos a Astún, a la nieve, y había señoras, y bueno, en los Alpes cuando fuimos, un montón de señoras como con papel de plata, tenían así, ahí, estaban haciéndose la cara a la plancha. Pero que es súper peligroso, que ya no es porque te quedes como la abuela de algo pasa con Mary, ¿sabes quién es? Sí. No es porque te vayas a quedar así, no, la abuela, la que estaba todo el rato con el cigarro y poniéndose así, que estaba negra, pero negra, o sea... El aspirador. No te digo por eso, sino porque es que corres un riesgo muy grave para la salud y puedes desarrollar cáncer de piel, que no es ninguna broma, que es que la gente se lo toma broma, porque como es dentro de mucho, como parece que... Y, jolín, es que es... Yo me echo todo el año. No te voy a mentir, un poco para la arruga también, ¿eh? Pero me echo todo el año. Y yo soy súper morena, yo soy de las que necesito estar más tiempo al sol para sintetizar vitamina D. Yo voy poco a poco, yo ya voy por los codos y ahora voy a expandir. Bueno. Voy a expandir. Yo, mi última recomendación con el tema de la vitamina D es que os lo miréis, que os lo miréis aunque sea una vez al año y que habléis con vuestro médico por si hay que suplementar o, bueno, aparte de llevar una dieta equilibrada y tener en cuenta lo de la exposición sola fuera de las horas centrales del día sin protección, que eso es importante. Y luego, otra cosa importante, que hay grupos de riesgo que es más probable que tengan déficit de vitamina D. Uno de los principales suelen ser las personas que padecen obesidad, por ejemplo. O las mujeres en la menopausia, los niños en época de crecimiento también, es muy importante que no falte esa vitamina D.